Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado No sé más quién soy, el malevaje extrañado Me mira sin comprender, me ve perdiendo cartel De guapo que ayer brillaba en la acción Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado No sé más quién soy Te vi pasar tangueando a Altanera En un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje, el ansia y guapiar No me has dejado, ni el puche en la oreja De aquel pasado, malevo y feroz Si solo falta, pa' completar Más que ir a misa e hincarme a rezar Ayer, por miedo a matar En vez de pelear, me puse a correr Me vi a la sombra ofinao Pensé en no verte y temble Y yo que nunca afloqué En vez de pelear, me puse a llorar Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado No sé más quién soy Te vi pasar tangueando a Altanera Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje, el ansia y guapiar No me has dejado, ni el puche en la oreja De aquel pasado, malevo y feroz Si solo falta, pa' completar Más que ir a misa e hincarme a rezar Vamos Mira, no sé si hemos cantado lindo Pero le hemos metido sentimiento